Y hoy nos vamos a despedir con una prueba deportiva muy dura y muy solidaria también, la Titan Desert. Es una carrera ciclista por el desierto en la que hay más de 600 participantes. Algunos compiten para ganar y otros para ayudar a los demás. Hasta mañana, que pasen una buena tarde. Adiós. El enemigo se llama piedra, se llama arena, en definitiva, desierto. ¡Ya, por medio, por medio, por medio! Da igual cómo te llames, esto es la Titan Desert, el Dakar de la mountain bike. Más de 600 participantes con otras tantas historias. Esta es una de ellas. Rodrigo y Luis, profesor y alumno, compiten juntos para recaudar fondos que destinarán a ayudar a niños con cáncer de algunos hospitales de España. Ellos hacen una Titan Desert cada día. Nosotros, de alguna manera, queremos ser titanes y ellos cada día son superhéroes. Y ahí están pedaleando en la arena para arrancar unas cuantas sonrisas a un puñado de niños enfermos de cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias!